Nos encontramos en la bodega Stratus, en Lanzarote, donde se rinde homenaje a la naturaleza y a la tradición vinícola unida a las tecnologías más vanguardistas. Sin duda, el escenario perfecto para presentarles el último avance en movilidad eléctrica, el nuevo Audi Q8 Tron. Este nuevo modelo recibe todo el legado de la tecnología Tron para posicionarse como el SUV 100% eléctrico más sofisticado del mercado premium con hasta 595 kilómetros de autonomía combinada y hasta 636 kilómetros en viajes por ciudad. El nuevo Audi Q8 Tron está disponible en dos tipos de carrocerías, una carrocería SUV y una carrocería Sportback con un carácter más deportivo como la que tenemos aquí con nosotros. Ambas carrocerías tienen un diseño elegante y moderno con una aerodinámica optimizada y 4,9 metros de longitud. El Audi Q8 Tron inaugura la nueva identidad corporativa de la marca con un diseño bidimensional de los cuatro aros. En esta parrilla frontal también podemos destacar la luz de proyección single frame que unifica los faros Digital Matrix LED aportando una estética futurista. Un equipamiento vanguardista que incluye esta unidad son los retrovisores exteriores virtuales que nos aportan mayor confort y seguridad obteniendo una mejor visión hacia el exterior, incluso en condiciones de lluvia o con el sol en baja posición. La digitalización y la comodidad están garantizados con equipamientos como el Head-Up Display de realidad aumentada, la iluminación ambiente personalizable, el asiento del conductor con ajuste eléctrico y función memoria y la carga por inducción para tu smartphone. Otro equipamiento a destacar son las cámaras 360 grados que nos ayudan a controlar el entorno del vehículo y maniobrar de forma precisa en espacios reducidos. El Audi Q8 Tron cuenta con dos motores eléctricos y ofrece dos tipos de baterías, una de 95 kilovatios hora y otra de 114 kilovatios hora, alcanzando una potencia máxima de 340 y 408 caballos respectivamente. Con la batería de mayor capacidad vamos a poder alcanzar una autonomía combinada de hasta 595 kilómetros e incluso hasta 636 kilómetros en viajes por ciudad. Un complemento perfecto para tu Audi Q8 Tron es la aplicación MyAudi que conecta tu Audi con tu vida diaria. A través de ella vas a poder consultar en tiempo real la información sobre tu vehículo y también planificar el proceso de carga. Desde MyAudi podrás comprobar la ubicación y disponibilidad de los puntos de carga públicos en tu territorio. Otras funcionalidades interesantes son la posibilidad de controlar el cierre y la apertura de las puertas de forma remota, enviar rutas y destinos desde tu smartphone a tu vehículo y controlar el sistema de climatización incluso antes de llegar a tu vehículo. Sin duda el nuevo Audi Q8 Tron es un modelo emocionante que ofrece diseño, tecnología, rendimiento y sostenibilidad para los conductores que buscan un vehículo de alta calidad. Con este nuevo modelo Audi sigue marcando el rumbo del progreso con su búsqueda constante de la innovación y la excelencia. Audi Q8 Tron, el futuro de la movilidad eléctrica ya disponible en Canarias. Audi Q8 Tron, el futuro de la movilidad eléctrica ya disponible en Canarias. Audi Q8 Tron, el futuro de la movilidad eléctrica ya disponible en Canarias. Audi Q8 Tron, el futuro de la movilidad eléctrica ya disponible en Canarias. Audi Q8 Tron, el futuro de la movilidad eléctrica ya disponible en Canarias. Audi Q8 Tron, el futuro de la movilidad eléctrica ya disponible en Canarias. Audi Q8 Tron, el futuro de la movilidad eléctrica ya disponible en Canarias.